Este es un informe especial. Hoy se registró una protesta desde las 5 de la mañana y mediaciones del Chimbo en la carretera que dirige hacia Santa Lucía. Un fuerte grupo de pobladores salieron a protestar, pero ya hay acuerdos, hay un acta de compromiso cumpliendo sus exigencias. En la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, siendo las 3 de la tarde con 50 minutos, nosotros Ramón Ubaldo Triminio Cruz, Marvin Josué Triminio García, Marvin Alexander Ruiz Coello, Marvin Amali Ruiz Chan, Gerardo Ramón Ochoa Díaz, Carlos Roberto Avilés Moncada, Darvin Joel Salgado Hernández y Jesús Javier Carrera Reyes, quienes, encontrándose en el pleno goce de sus ejercicios civiles y en representación de las empresas de transporte que cubren el corredor de Tegucigalpa hacia El Chimbo, Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juan de Flores, San Juancito y la Villa de San Francisco, por común acuerdo, manifestamos que respetaremos las tarifas que a continuación se detallan. La ruta de Tegucigalpa a El Chimbo en el servicio ejecutivo, la tarifa será de 11 lempiras, de El Chimbo a Santa Lucía de 9 lempiras y de El Chimbo a Valle de Ángeles de 18 lempiras, esto en el servicio ejecutivo. Pero los buses de 60 pasajeros de Tegucigalpa a El Chimbo, su costo será 8 lempiras, de El Chimbo a Santa Lucía 8 lempiras y de El Chimbo a Valle de Ángeles 12 lempiras. Conforme a lo anterior manifestado, firman para su constancia los testigos Reina Maribel Celaya Ramos y Wilson Reynel Paz Reyes del CONADE y los concesionarios, los representantes del transporte, quienes han llegado a un importante acuerdo. Pero vamos a leer, vamos a leer los nombres de los que firmaron para que quede constancia. Ramón Ubaldo Triminio Cruz, Marvin Josué Triminio García, Marvin Alexander Ruiz Cuello, Marvin Amali Cham, Gerardo Ramón Ochoa Díaz, Carlos Roberto Avilé Moncada, Darvin Joel Salgado Hernández y Jesús Javier Cabrera Reyes. Y el representante de la usuaria que lo leyó Censia y también el de CONADE que está en la parte de arriba, que son los que leyeron. Pero mucha atención porque se reporta un accidente con una persona atropellada, mucha atención a este informe especial.